Vamos a ver si lo sobré Bueno, no metemos el móvil dentro de aquí del agua Porque puede ser, tenga, hay ahí microbios y está aquí el COVID-22 o el COVID-19 Ah, y antes os quiero hacer un bonus Tengo que volver a coger la escuridilla Bueno, vayámonos mejor Que tengo que algo tarde para ir a comer Gracias por ver el video